bueno buenas chicos chicas espero se encuentren muy bien y un gusto saludarlos nuevamente la semana 9 bastante adelantados en el semestre ya digamos decir de la mitad para abajo ya pasamos punto medio entonces pues esta es la mitad del semestre donde ya todo empieza como a prestar en todos los cursos la clase de hoy pues tenemos tenemos dos cosas importantes una es la la revisión de la lectura de luisa montucci un poquito digamos esos contenidos que yo espero hacerlo ahorita en la primera mitad de la clase hacer un receso y posteriormente comentar la entrega del diseño de investigación ya lo tienen encima también entonces para pues para dedicarle un todo eso después del receso voy a sacar un unos minutos para comentar eso y pues bueno eso sería lo el plan de trabajo para hoy y bueno ustedes tenían ahí la asignada la lectura entonces negocios globales relativismo cultural y códigos de ética de la autora luisa montucci esta lectura es digamos así como un análisis de caso podríamos decir sobre el accidente industrial de bopal nosotros comentábamos algo de bopal la clase tras anterior pero bueno pues quisiera quisiera seguir dándole pelota a bopal es un tema que no se puede digamos pasar por alto y tan tan fácilmente entonces pues a raíz de la del trabajo de luisa montucci vamos a entonces a explorarlo un poquito más sacarle ahí un par más de cosillas y bueno ya algunos de ustedes me han dicho que lo habían visto en el curso de seguridad hay como era que se llamaba ese curso seguridad industrial bueno siempre la pifeo salud ocupacional bueno no si alguien me recuerda se los agradezco profe se llama seguridad y salud ocupacional seguridad y salud ocupacional muchas gracias voy a apuntarlo para que no son ok bueno entonces ya pues algunos de ustedes tenían dan por conocido el caso y pues el interés aquí entonces es explorarlo analizar los reyes de temas éticos un poco el tema de la del latino cultural que veíamos la clase anterior tras anterior pero aquí le vamos a agregar un par de cositas más como el tema del umbral mínimo lo que ya podríamos llamar una ética de mínimos y también pues el punto de los códigos de ética entonces bueno básicamente aquí lo que lo que hace luisa montucci es basarse en por ejemplo en las teorías de james bachel sobre el latino cultural para empezar a hacer el análisis de lo que ella considera problemático en el caso de bopal que hay un montón de problemas en un montón de situaciones pero bueno ella entonces va sigue esa metodología y si ustedes realizan el artículo el documento pues básicamente lo que va a hacer es una revisión de la teoría del relativismo cultural y sigue digamos la lectura de rachel que ustedes hicieron en ese sentido yo esperaría que pues que ya sea algo conocido verdad que ya ustedes hicieron la lectura entonces más bien refrescan un poco esa lectura sobre el activismo con este otro documento de montucci y a partir de ahí entonces empieza ya pues a construir los análisis de las interpretaciones sobre lo que ocurrió en bopal aquí entonces van a aparecer varios criterios les decían primero bueno las empresas como agentes éticos no como sujetos éticos porque no son digamos un único sujeto sino que son pues una empresa se le considera un agente ético un agente moral eso es importante porque podríamos pensar que la ética sólo le compete a los seres humanos y en buena parte sí pero las industrias las empresas como tales también son sujetos éticos así como son sujetos jurídicos pues bueno deben asumir una responsabilidad como un todo y bueno la empresa estará conformada por personas y cada una de esas personas también es un agente ético a nivel individual pero como un todo la compañía pues es más que la suma de sus personas verdad tiene pues una organización propia y debe entonces hacerse responsable de lo que se haga en nombre de esa compañía obviamente los los individuos dentro de esa compañía tienen también un papel importante a nivel ético entonces bueno tenemos ahí el tema de las empresas como agentes morales como agentes éticos el tema del relativismo que ya lo veníamos trabajando desde una semana previo el tema del umbral mínimo verdad esto digamos podemos llamarlo también ética de mínimos también se le conoce como así y bueno los códigos de ética que pues también es un tema interesante al al raíz de regular las actuaciones de las empresas de las corporaciones y bueno como les decía esta autora luisa montucci se basa muchísimo en el texto de james reichel que ustedes vieron la semana atrás anterior que revisaron que leyeron y pues bueno es creo yo que en eso es como una síntesis un resumen larga bastante bastante detallado de lo que plantea reichel que ya ustedes tenían ahí y pues bueno creería que eso no no nos va a detener mucho ni a causar mucha más interrogantes pero bueno si eran interrogantes sobre eso igual las las comentamos la primera parte de la lectura entonces se dedica a detallar lo que pasó en bocal verdad se señalan ahí pues la negligencia el estado deplorable de la fábrica verdad como se pues se abandonó básicamente su mantenimiento los mecanismos de seguridad el poco valor también que se le dio a la vida de las de las personas en india no sólo de los trabajadores sino también de la digamos de los afectados de los stakeholders afectados en la comunidad y bueno llama mucho la atención ella pues hace bastante hincapié en esto entre el contraste digamos las diferencias radicales exorbitantes entre las indemnizaciones que se pagaban por desastres similares en eeuu contra lo pagado por lo que pasa en india esto pues un poquito me adelanto nos va a llevar a va a llevar a luisa montucci a proponer una un concepto interesante que es el tema del doble estándar verdad una compañía en un lugar aplica una cosa y hace una cosa y paga de otra manera y en otro lugar hace otra cosa paga de otra manera y pues bueno eso es delicado porque en teoría pues no debería ser así en verdad deberían tener digamos un único estándar eso el doble estándar lo podemos decir en digamos en palabras coloquiales ticas como decir tiene una doble moral no dice como es una es un doble moral porque cuando está con ustedes digamos todos muy amigos y después por la espalda verdad pasa hablando mal de la gente bueno esa doble moral no sólo es de los agentes sino también puede ser de las empresas de las compañías luisa montucci entonces lo denomina doble estándar y pues incluso lo podemos ver a nivel de estándar de ser estándar de certificación verdad si una empresa digamos tiene un lo pongo digamos con el ejemplo del tec el tec las carreras que ustedes estudian están acreditados entonces los padres acreditadores van y revisan a cartago que todo esté bien según digamos los requerimientos de la acreditación y también vienen aquí a cartago para el perdón también vienen aquí a san carlos para revisar que aquí pues todo esté digamos con el mismo estándar y entonces es es un tema preocupante porque sabemos que las industrias se mueven a países del tercer mundo donde pues los estándares son menos y tampoco los respetan y pues lavan conciencias y pagan sobornos y hay pues mucha cortela en el medio pero bueno es un tema digamos complejo ahora bien quién es el responsable de lo que sucede en bopal la empresa si ustedes ven las declaraciones y un poco de los materiales audiovisuales que yo les pongo por acá en un primer momento dice fue un sabotaje verdad alguien nos hizo digamos esto verdad como diciendo que hay una causa externa una causa no es que la organización esté mal no es que fuimos negligentes no es que alguien saboteó digamos con una intencionalidad adrede para para causar esa tragedia eso es un mecanismo de evasión verdad no no hay ningún saboteador o no fue en mano criminal por decirlo así sino que fue parte entonces de la del deterioro en todos los sistemas de seguridad de la falta de personal que ha patizado capacitado es decir multicausal pero no fue que alguien saboteó como quiso hacer ver entonces la empresa en una primera declaración y después de verdad se dieron cuenta que no era la mejor respuesta no era nada sólida la idea de un saboteador entonces le echan la culpa digámoslo así a la cultura aplican el relativismo cultural y señalan entonces que fue debido a los problemas locales a la forma en que se administraba digamos la empresa en india verdad y pues bueno ahí en la lectura luisa montuche señala que él las declaraciones iban en el sentido de decir que el que las personas indias eran descuidadas y verdad achacándoles digamos como un factor cultural ese descuido esa esa negligencia como diciendo en eeuu somos más cuidadosos y no nos pasa eso verdad tratando ahí de señalar que son diferencias culturales lo que causaron esta tragedia obviamente no es una respuesta a un argumento válido eso digamos parece ser otro mecanismo de evasión verdad y ustedes podrían pensar en podemos llamarlo como un mecanismo de evasión de relativismo cultural podemos decirlo así porque vamos a ver la fábrica era una fábrica de capital norteamericano que se instaló en india eso sí digamos tenían ahí una un acuerdo verdad la empresa tenía un porcentaje mayoritario de las acciones india tenía un porcentaje menor entonces uno podría pensar que la la evasión de la responsabilidad de y no se le puede achacar solo al a la cultura india puede que haya habido digamos algún elemento cultural no digo que no pero esa no es la única causa verdad el problema es como un poquito más profundo un poco más complejo que simplemente decir es porque ellos son son de una cultura determinada ahora bien si bien es cierto entonces la empresa tenía este acuerdo con el gobierno de india del digamos el responsable principal es el bueno en este caso el presidente digamos porque se le va a dar la cara a warren anderson y en eso digamos deben asumir la mayor cuota de responsabilidad entonces bueno no es un argumento digamos muy muy consistente estas situaciones entonces pues nos colocan nos presentan nos sitúan ante el relativismo que ya nosotros habíamos revisado la clase trans anterior y ante el problema de cómo asumir responsabilidades en negocios globales son negocios multinacionales donde las actividades de la empresa no están en un en un único sitio sino que están en dos más digamos contextos regionales distintos entonces aquí el asunto se puede como se puede muy fácilmente como decir es que es la cultura de tal lugar entonces uno diría bueno si sabes que la cultura de tal lugar tiene esas características porque te vas para ese lugar porque no mantienes entonces todas sus actividades dentro del país de origen donde está la casa madre y así evitas entonces tener trabajadores perezosos verdad o descuidados bueno hay un tema digamos de rentabilidad económica de apertura de mercados que hacen que las empresas se muevan pero cuando sale algo mal entonces es como como que verdad la caja de respuestas dice échele la culpa a la cultura echen a achacar la responsabilidad de la cultura cosa que hemos visto pues si le hacemos caso a hacer relativismo cultural pues no podríamos hacer críticas ni avanzar éticamente hablando y bueno un poquito aquí para para señalar el tema de las empresas como agentes éticos lo común cuando cuando trabajamos temas de ética es que nos enfocamos en personas verdad las personas pues hacen cosas y se hacen responsables de esas cosas pero como les decía anteriormente la empresa no es una única persona es un conjunto de personas y actúan obviamente la empresa digamos sus actividades las desarrolla a través de esas personas pero entonces como como distinguir y cómo pueden ser responsables las empresas cuando sus acciones no son de una única persona no sólo una persona toma las decisiones bueno aquí entonces hay que fijarse en en las jerarquías digamos de las empresas en la estructura como tal en cuáles son las políticas cuáles son las directrices quiénes son los que regulan y quiénes son las personas digamos con mayor rango en esa jerarquía que pues dan órdenes que toman decisiones entonces si bien es cierto la empresa es un conjunto de personas pues dentro de esas personas hay algunas que tienen un mayor rango jerárquico les decía entonces las empresas tienen digamos esa ese organigrama verdad donde pues no es lo mismo un trabajador de planta que el gerente digamos que se lleva de mercadería entonces tienen diferentes responsabilidades según vayan subiendo en esa jerarquía y como un todo la empresa tomada como un todo entonces debe responder por sus políticas por sus por su tipo de actividad etcétera etcétera entonces no se trata sólo de pues diluir la responsabilidad entre los empleados verdad este todo este porcentaje de responsabilidad y así sino también evaluar qué hace la empresa como un organismo digámoslo así funcional entero verdad no sólo por sus partes sino como un todo y bueno en este caso las empresas tienen una digamos como un portillo muy común que usan bastante bastante seguido que es vender la empresa vender los activos cambiar nombre y pues bueno con eso digamos como que matan la responsabilidad de lo que pasó antes que es el caso de union carbide la empresa digamos tiempo después de la de la catástrofe de bopal de y se vende y pues parece que ahí hay como un borrón y cuenta nueva que uno diría como eso es lo que hacen también políticos como como otto guevara verdad y algunos otros vivillos que cuando los partidos son son encontrados culpables por el digas el tribunal supremo de elecciones lo que hacen es que borrón y cuenta nueva fundan otro partido como diciendo aquí a esta persona jurídica todavía no tiene cola que la imagen una evasión de la responsabilidad digamos muy cínica pero bueno no quiere decir que no se haga y tienen digamos los partidos legales para hacer a nivel de empresas y a nivel de partidos políticos que dicho de paso son son empresas ahora bien les decía entonces la empresa debe asumir la responsabilidad por las acciones de mañana que que genere como un todo y aquí hay un caso interesante bueno hay una temática interesante si de repente algún trabajador causa un daño particular al final la empresa es la que tiene que responder un caso digamos conocido de familiares tuvieron familiares tuvieron un choque y digamos una persona funcionaria de arroz sabanero y se durmió y la iba manejando iba medicado y se durmió invadió el carril y bueno chocó a mis familiares y al final entonces la empresa como un todo es la que indemniza verdad el trabajador y pues anda que estaba cumpliendo su trabajo estaba trabajando horas extras medicado entonces digamos que hay un tema y de también de derechos de los stakeholders que la empresa dice bueno y es que ese tipo estaba cumpliendo con su trabajo y toca digamos a la empresa hacerse responsable y por lo general cuando se establecen las acciones civiles es decir las demandas sobre sobre esto las las personas lo que hacen es demandar a las empresas no a la persona individual que también le toca digamos asumir sus responsabilidades pero por lo general son trabajadores simples trabajadores que no tienen el capital para asumir digamos un pago millonario y pues entonces hay el que le al que le toca pagar es a la a la compañía pero bueno eso como un ejemplo les decía también antes bueno las empresas tienen diferentes tipos de responsabilidad y podríamos entonces buscar dentro de la jerarquía quiénes son las personas o la persona que tiene más capacidad de decisión verdad y entonces así asignamos capacidades perdón responsabilidades individuales y decimos bueno este era el coordinador del equipo de ingeniería este tomó a las decisiones y pues tiene un poquito más de responsabilidad este es el gerente general verdad autorizó esto y esto y esto entonces si buscamos en esas jerarquías vamos a encontrar que hay gente más responsables que otras y bueno ellos tendrán entonces que dar cuentas por ese ámbito de responsabilidad pero también entonces podemos asignar la responsabilidad como junto a la empresa les venía diciendo verdad son agentes morales esto es una precisión básica verdad la empresa es un agente moral no lo llamemos una persona moral porque es esto lo aplicamos para los individuos para los sujetos particulares mientras que la empresa lo usual es llamarle agente moral y todo agente moral entonces tiene una cuota de responsabilidad aquí aparece ya la señaló yo el tema del doble estándar que lo hace ver bastante bien luisa montucci y es un problema ético significativo la verdad no es poca cosa básicamente bueno consiste en que las empresas aplican una normativa en un lugar y en otra aplican otra por lo general disminuida peor es decir hay un estándar más elevado por ejemplo en temas de seguridad en eeuu en india eso pasa también por ejemplo con la industria automovilística la mayoría de autos que son producidos para eeuu y para europa tienen más criterios de seguridad tienen más bolsas de aire tienen más barras de refuerzo tienen tienen más seguridad que los carros que vienen para latinoamérica no podría pensar que es que en latinoamérica manejamos mejor o somos tenemos mejores calles o digamos tenemos mejores seguros nada eso verdad es un tema digamos concho por decirlo así ingrato con las personas que viven en latinoamérica y muchas veces incluso las la venta de autos usados hace como eco de esto verdad entonces vas a ver un carro usado y te dicen a este carro en versión americana entonces tiene más más seguridad es mejor que comprese que compre uno nacional y en cierta parte tienen razón verdad pero bueno eso es otro otro caso de doble estándar que el precio no disminuye es el punto no porque el carro tenga menos seguridad aquí en eeuu en europa lo venden por menos entonces yo creo que hasta lo venden más caro pero bueno eso ya habría que hacer una investigación al respecto para poder dar detalles pero si es es conocido si quieren revisen ahí rápidamente esto a veces uno se da cuenta que que américa latina digamos tiene común está como en un segundo plano por decirlo así esto también tiene que ver con lo que señalaba don antonio marlasca por lo menos con esas características generales que don antonio marlasca nos presentaba en la primera lectura sobre cómo la ética debe ser coherente entonces este doble estándar ya uno dice y aquí la coherencia falla porque en algunos países aplicamos este esta norma y en otros aplicamos esta y pues bueno lamentablemente pues muchas veces las normativas regionales y le permiten a las empresas hacer estos tipos de dobles estándares está digamos este doble este doble modelo dígase en seguridad dígase en otros aspectos pero bueno es parte de lo que hace en el mundo globalizado verdad entonces producimos la mayor parte cantidad de mercancías en asia y pues bueno hay las regulaciones laborales y ambientales quizás no son tan estrictos en europa entonces eso pasa digamos con la mano de obra no calificada pero también con la mano de obra calificada por ejemplo esto quizás no les no les suene como muy agradable pero la misma compañía que contrata ingenieros en costa rica y contrata ingenieros en eeuu le pagan mucho más a los ingenieros en eeuu por el mismo trabajo que los ingenieros que hacen en costa rica que es lo que les quiero decir que a veces las compañías mueven sus actividades a países con buen capital digamos humano con un capital intelectual de prestigio porque saben que van a pagar más en ese país y van a obtener un rendimiento profesional igual o mejor mientras que si mantuvieran sus actividades económicas en el país de origen les saldría más caro entonces pues no eso yo creo que uno lo puede ver por ejemplo con los call centers verdad con centers ahí en costa rica hay muchos y pues le brindó servicio a países de europa de asia y un etcétera porque no están entonces en su país de origen bueno porque aquí les tienen aquí les pagan menos entre otras cosas también pues bueno ya lo había señalado la autora utiliza las los argumentos de james rachel sobre el latino cultural las críticas exponen el tema del latino cultural expone también las críticas y pues bueno señala lo que ya nosotros vimos que el relativismo cultural si le hacemos caso al relativismo cultural no permite la crítica moral ni el progreso moral entonces entra como en una suerte de estancamiento y pues bueno al final esto se convierte en una excusa para no intervenir o para justificar este doble estándar que beneficia a las empresas que estábamos comentando estaba comentando a esto digamos a este doble estándar o a estos mecanismos digamos de evasión de la responsabilidad basados en las culturas y todo eso luisa montucci propone y contrapone mejor dicho lo que ella llama el dura el umbral moral mínimo o podríamos llamarlo también una ética de mínimos básicamente consiste que en todas las culturas con normas y principios diferentes que podemos establecer una base verdad dígase una base ética o digámoslo así un común denominador ético sobre lo cual las culturas pueden diferir verdad pero no se pueden bajar de esa base es decir esa es el digamos la plataforma de partida y de ahí en adelante que las que las empresas y las compañías digamos tengan su y es su digamos sus particularidades positivas pero que no se bajen de ahí verdad eso es también como por decirlo así el la base digamos de los derechos humanos deberíamos en todas las culturas tener esa base que todas las personas tengan garantizados todos sus derechos tristemente no pasa pero el punto es que deberíamos entonces tener ese punto de partida igualitario para todos y que cualquier cosa que sea menos de eso pues pueda ser entonces denunciado y ajustado si lo llevamos esto como a su expresión más radical tendríamos que establecer algo así como un por ejemplo un salario mínimo global verdad que en cualquier lugar del mundo las personas sepan que el salario mínimo va a ser tal suena suena muy bonito digamos suena como una ilusión digamos quizás que no se puede realizar pero bueno a nivel ético es importante entonces tener como esos grandes consensos un poco lo veíamos con el tema del relativismo como por ejemplo los principios de no matar y no mentir son comunes a todas las culturas bueno básicamente por ahí va el tema cómo establecer aquellas bases mínimas para que la sociedad funcione bien yo digo lo del salario mínimo global pero y podrían ser también otros otras estrategias de derecho internacional digas en tema ambiental digas en el tema laboral que existen que no se respeten es otra cosa pero digamos que tenemos como ya instrumentos globales que nos permiten digamos como ir marcando esa base pero bueno una cosa de la teoría y otra cosa es la práctica entonces montucci oponen a esta a este relativismo esta idea de la del umbral moral mínimo entonces pues bueno las empresas podrían tener normas particulares sin embargo ninguna de esas normas podría bajar de ese mínimo ¿verdad? tendría que respetar al menos esa esa posición base incluso las tradiciones locales no podrían contradecir ese mínimo y esto es un asunto también que pues que afecta en este sentido la digamos esta el mantenimiento digámoslo así del relativismo cultural o de tradiciones culturales insostenibles porque entonces el mundo de los negocios nos diría como bueno parejo para todos ¿verdad? independientemente de sus culturas particulares tenemos que tener digamos una base común y bueno eso se dice fácil pero no es tan fácil a nivel de los códigos de ética esto es también pues como el instrumento que pues que regularía o que tendría digamos una que estaría al servicio de esta de este umbral mínimo porque los códigos de ética entonces serían como la norma dígase nacional o o regional o o global donde puede ser articularía entonces la responsabilidad de los valores las obligaciones perdón de de las compañías de las corporaciones entonces los códigos son múltiples existen muchísimos han ido atravesando diferentes modelos algunos se centraban en el conflicto de intereses otros querían regular la conducta comercial empezaron a surgir entonces también modelos de códigos de ética que ya entonces enfocaban el la preocupación por los stakeholders después empezó la la preocupación por el tema ambiente y actualmente pues ya los códigos están como en un nivel digamos de desarrollo más avanzado donde tienen entonces ya como un poquito de todo esto que señalamos y agregan entonces la responsabilidad y la justicia social esto es digamos como nada como las últimas incursiones de esos códigos de ética en temas entonces eso tiene que ver también con por ejemplo cómo han ido cambiando las generaciones de los derechos humanos los derechos humanos primera segunda tercera cuarta generación igual pasa un poco los códigos de los códigos de ética van evolucionando y van ampliando pues el margen de la responsabilidad y bueno ya finalmente para ir cerrando aquí con el conceptillo también de los stakeholders ya ya digamos ustedes pues tienen ahí en mente eso es como para repasarlo un poquito los stakeholders son todas aquellas personas que puedan ser beneficiadas o perjudicadas es decir todas aquellas personas involucradas con los efectos positivos o negativos de una actividad productiva verdad entonces ahí caben trabajadores accionistas miembros de la comunidad del medio ambiente como un todo entonces bajo ese concepto de stakeholders tenemos entonces un grupo muy diverso de diferentes personas que van desde los dueños hasta los trabajadores los colaboradores y hasta las las personas que no tienen nada que ver con la actividad comercial pero por ejemplo que viven en la comunidad donde está instalada una empresa todos los stakeholders deben ser tratados con respeto y con dignidad no deben ser dañados de un modo irreversible o incompensable y dentro de la teoría de los stakeholders uno de los grupos digamos más más importantes todos son importantes pero digamos que uno de los más sensibles es el de los trabajadores los trabajadores pues digamos son los que generan la actividad comercial son los que mueven digamos los engranajes de la empresa entonces los empresarios los accionistas de la comunidad todos son importantes pero dentro de todos ellos los trabajadores tienen un lugar particular especial y bueno yo pues lo dejo por aquí porque esta lectura es una lectura extensa yo la verdad creo que mucho se va en retomar lo que plantea james rachel que ya pues ustedes hicieron la lectura sobre eso y pues bueno no sé si hay alguna pregunta algún comentario con respecto a la lectura verdad yo creo que más bien aquí pues falta mucha cosa pero son cosas que ya en teoría doy por conocidas verdad toda la teorización sobre el relativismo cultural la información sobre el caso de bopal que también está ahí yo no la repaso para bueno para que ustedes lo aprovechen a nivel del caso y ustedes tienen esa información ahí en el documento verdad sobre los los detalles de lo que pasó en bopal verdad que ya es que se liberó era el disocienato de metilo que se tenía la regulación digamos para ese momento era que se podía tener almacenada media tonelada y tenían almacenadas 42 toneladas disocienato de metilo entonces esos datos pues bueno están ahí en la lectura y como podrán suponer el caso que se analiza hoy es el caso de bopal y pues bueno no sé si hay alguna pregunta sobre sobre este repasito rápido que dice no hay preguntas comentarios tampoco hay todo bien todo bien ok listo bien y rápidamente yo quisiera que viéramos uno de esos materiales audiovisuales este digamos es de la de la colección de nadie o segundos catastróficos aquí ustedes pueden ver el detalle digamos segundo a segundo literalmente de cómo fue la catástrofe son asuntos digamos como muy sin gracia estaban digamos lavando unas tuberías y pues una de las digamos de los cómo lo digo de la como el de la llave por decirlo así o de la estructura que sellaba una tubería falló no estaba y entonces ingresó agua a los tanques donde estaba el isocienato de metilo eso causó una reacción química que bueno al final pues fue la la causante final verdad la causa eficiente diría aristóteles de de la tragedia los sistemas de seguridad no funcionaban entonces pues diga el gas se liberó digamos fácil verdad de todos los sistemas de seguridad que deberían trabajar ninguno trabajó y pues triste temas también de falta o de una un abordaje digamos como lo digo cómplice en la tragedia fue que la empresa no no avisó directamente al hospital que era lo que estaba pasando es decir en el hospital la gente empezó a llegar y no sabían qué era lo que había pasado de la empresa no fue digamos clara ni rápida en la declaración de la de la emergencia y es como decir nos jalamos una torta y no queremos decir que nos jalamos una torta entonces dudaron digamos en hacer esa esa comunicación y pues bueno eso eso también afectó mucho porque no se sabía qué era el digamos el factor que estaba intoxicando a las personas y pues bueno la comunidad tampoco tenía tenía mayor información y tras de eso fue en la madrugada en la noche entonces pues diga agarró a mucha gente pues dormía un asunto digamos terrible entonces quisiera que viéramos este que es un no es tan largo este se dura un poquillo más pero este pues diga no lo califica como el peor desastre industrial del mundo esto pues bueno no no es poca cosa bopal digamos es es de amplias magnitudes y pues bueno esto fue hace en el momento en que se saca este reportaje hace 35 años en el 2019 ahora serían 37 años pero bueno yo quiero que lo veamos un segundito no no dura mucho y pues bueno que lo comentemos un poquillo entonces entonces voy déjenme un chance nada más para ponerle los subtítulos en español ok a ver veamos ok confirman que ya lo están viendo si ya ok veámoslo entonces si lo comentamos un poco si se escucha chiquillos es que no recuerdo si le puse el sonido si se escucha gracias no ahora se va a escuchar perdón es que antes de escuchar pero ahorita no sé por qué dejó de escucharse dejó de escucharse ok voy voy otra vez ahora sí estoy seguro de que ya se escucha es que se escucha el mundo el worst industrial disaster pero la descripción barely captures lo que sucedió en Bhopal 35 años Bhopal es el capital de la india state de Madhya Pradesh en el intervening night de diciembre de 2 y 3, 1984 poisonous gas leaked from a pesticida plant spreading rapidly across the city en el primer night according a algunos estimates más de 3000 personas died that number would soon go up to 15,000 those who survived didn't have it much better here's the words of two who lived through that night Aziza says I was two months pregnant at the time I had a miscarriage right there in the middle of the street I was unable to control my bowels and the feces ran down my legs Champa Devi Shukla says it felt like somebody had filled our bodies up with red chillies our eyes had tears coming out noses were watering we had froth in our mouths Survivors continue to suffer gynecological disorders cancer, birth defects among a long list of health problems but it doesn't stop there they also need to find the strength to receive adequate compensation health care above all justice for decades they have been campaigning some still living with their injuries others still bearing their grief that night everything was destroyed my sons and daughter-in-law died and my leg was amputated I have to drag myself around these killers did not heed anything why have they not been brought to court why haven't they been hanged they are responsible for this it was December 1984 when 40 tons of deadly methyl isocyanate known as MIC gas escaped a pesticide factory in the Indian city of Bhopal within the first few hours 3,000 people were dead some dying in their own homes hundreds of thousands more were injured many of them children over the years the death toll has risen official estimates stand at around 15,000 the company responsible union carbide has never faced prosecution but it did agree a 470 million dollar payout in 1989 campaigners say the company which is now owned by Dow Chemicals must pay much more in compensation including to the families whose children have been born with brain damage and with disabilities the people have been waiting for appropriate health care a standard medical treatment protocol is needed that's not yet available and finally in some ways the most important question is where is the justice the question many have been asking joining me for more is Rachna Dhingra an activist working with survivors of the Bhopal tragedy she joins me now from Bhopal Rachna good to have you on the program you've been working with the survivors for quite some time what are their immediate needs thank you for actually airing this thing on Bhopal today currently this is probably the biggest ongoing corporate massacre in Bhopal and people have only gotten about $300 in compensation the corporations responsible for the disaster union carbide at Dow Chemical their criminal liabilities are still pending there is thousands of tons of toxic waste that is still sitting inside the factory and outside the factory which has contaminated the groundwater of more than 100,000 people and Dow Chemical refuses to clean up and because of this toxic contamination a lot of children are being affected as well as their parents who have consumed this water for years and as far as the gas disaster is concerned people are really sick in Bhopal there are 10 times more cancer rates there are just now we have come across a study that the Indian Council of Medical Research was doing which basically showed there are several and a half times more boy defects in gas-affected mothers than unexposed mothers the tragedy is there the evidence is there as you have presented today do you think adequate responsibility has at all been fixed for this disaster? absolutely not these are the two most powerful chemical corporations and they have the support of the most powerful government the U.S. government who has been supporting them from day one and they also have support of the Indian government who has no political will in holding them accountable the U.S. Department of Justice has not been able to serve summons to Dow Chemical and the Indian government has been asking them to do that for the last five years just like they did with Warren Anderson who was the chairman of Union Carbide and was responsible for killing people in Bhopal he was never extradited from U.S. because the U.S. government never gave a damn about its criminal liability in India and the same things we see as far as the cleanup of the toxic waste is concerned whereas the Department of Justice is very keen in holding corporations like BP accountable for what they did in U.S. but when it comes to Bhopal they have a completely double standards and in the name of foreign investment people of Bhopal are considered expendable and even in India we have seen in the last 35 years irrespective of the governments in power whether it is BJP or Congress they have always sided with the corporations and not with the victims What is at the core of this, Rachna? Are people's lives, do they not matter? First of all, I just want to say that this is not something that happened 35 years ago people are dying people are being born with birth defects till today and yes, so people in Bhopal are considered expendable in the name of foreign investment and that has pretty much been spelled out for us when it came to extraditing Warren Anderson people like Condoleezza Rice and Colin Powell said that sending Anderson over would send shockwaves in the investment community and now when Dow Chemical is being asked to appear in Bhopal courts we have people like Hillary Clinton and Trump supporting them that they should not appear in India and using all the pressure that they have with the Indian government to make sure that they are not held accountable Right, we'll have to leave it there for the time being but thank you so much for joining us Rachna Dhingra Thank you Chiquillos, algún comentario sobre el video Yo en lo personal diría que es muy diferente la sensación que uno recibe de simplemente leer del tema a ver directamente imágenes y videos de no solo de los carajillos con deformidades sino de todas las familias sucediendo fotos de sus familiares muertos digamos, la verdad es que sí pega bastante diferente Se hace más personal, ¿verdad? Quizás uno de las lecturas es un poco más impersonal y uno lee las cifras y uno dice ¡Oh, pucha, qué montón de gente! Pero cuando le pone rostro hay como un poquito más de empatía ¿Algún otro comentario? Profesor, a mí me impresiona el hecho de que o sea, nada más hayan hecho como que hayan dado un poco de dinero y ya, que en la actualidad todavía hayan muchísimos problemas de salud muchas personas ocupando pues ese dinero más dinero para poder sanarse para poder comprar medicamentos y que tengan que estarle insistiendo tantísimo a Estados Unidos y que de igual manera bueno, y a los responsables y que de igual manera no se hagan presentes digamos, no los ayudan Es muy triste porque bueno, el promedio eran 300 dólares según decía esta activista 300 dólares no le rinden mucho a personas, digamos con enfermedades bastante serias ¿verdad? Y lo que vos señalabas también, Rebeca no es un asunto que pasó hace 30 años sino que 35 años, 37 años sino que sigue pasando sigue causando afectaciones entonces es difícil valorar un asunto que tiene tanto tiempo y pues bueno en todo ese tiempo no se ha podido dar una respuesta ¿qué es lo que señala esta esta activista? Pues la responsabilidad política siempre ha estado del lado de las corporaciones y no del lado de las víctimas lo cual deja mucho que decir ¿Algo más que quieran comentar? nada más para vincular un poco con el tema ambiental en Bopal claro si no se pone digamos a cuantificar los daños de un montón de seres humanos ¿verdad? que murieron y son afectados sin embargo también podemos hablar de la afectación a los animales bueno en la imagen en el video se veía una vamos como una una red ¿verdad? muerta pero también si ven el otro video se darán cuenta que el gas mató todo ¿verdad? seres humanos y animales entonces imagínense el montón de cuerpos humanos en la calle tirados el montón de animales ese escenario digamos no debe haber sido nada agradable entonces podríamos tener una discusión sobre la afectación a los seres humanos pero también la afectación a los animales y a las fuentes de agua que toman tanto animales como seres humanos y bueno ahí pues la la situación digamos así sale del antropocentrismo ¿verdad? pero bueno quería señalar eso y pues rápidamente entonces y ver un poquito sobre Bopal ponerle ponerle imágenes para bueno pueden también ver esto digamos como para mayor detalle técnico sobre qué fue lo que pasó y acá pues yo les pongo entonces que analicen el caso de Bopal según lo que se ve en la lectura digamos lo que hemos comentado lo que está ahí en los videos y también les puse aquí este es un caso no tan obviamente tan tan catastrófico pero lo comento rápidamente porque puede ser interesante Leno eh y tiene vamos bueno no tiene tampoco pero es una compañía relativamente nueva en el mundo occidental perdón Keylan levantaste la mano adelante eh si yo bueno me surgió la duda de si se les hubiera aplicado el si se les hubiera enjuiciado eh y como pasó en la India entonces debería deberían ser castigados de acuerdo a las leyes indias digo tipo ahorcamiento o sería mejor cárcel mira es una buena pregunta no sé si ahorcamiento pero el asunto es que nunca fueron enjuiciados entonces probablemente los hubieran juzgado en un tribunal indio ¿verdad? no sé cuál hubiera sido digamos la la penalización digamos el tipo de de medida impuesta eh probablemente hubiera sido cárcel al menos ¿verdad? no sé si si daría para pues para pena de muerte ahí desconozco digamos el derecho digamos local de India pero el asunto es que nunca digamos llegó a a una instancia judicial a nivel personal la empresa indemnizó ahí daban la cifra eran cuatrocientos setenta millones digamos repartidos entre todos los afectados que incluso el el presidente de de la compañía en ese momento Warren Anderson dijo que era más que generosa para los estándares indios entonces hay hay como un cinismo tras de eso muy concho ¿verdad? porque están diciéndoles le dimos más fuimos generosos ¿verdad? como diciendo de inojal causamos un problema pero retribuimos con creces ¿verdad? como como diciendo en ti ya fuimos más fuimos generosos que que generosidad ¿verdad? pero no lo sabría que la verdad cuál sería el tipo de delito impuesto probablemente la cárcel al mínimo pero quizás de repente se hubiera digamos ejecutado alguien no sé si ahorca o de otra manera pero el tipo de delitos parece que si era bastante grave pero te quedo viendo digamos cuál sería la tipificación del delito particular ahora ahora bien otro otro posible escenario es y lo lo señalamos de aplicar derecho internacional ¿verdad? digamos como ese mínimo ético o legal llamémoslo así pero tampoco tengo claro que cuál sería digamos el el veredicto a nivel de derecho internacional en estos casos lo que sí sé es que como esto ya tiene bastante rato 37 años Bopal cambió por ejemplo las 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 certificaciones no las sí certificación bueno no la certificación de los de las de ay 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 que no fue bueno de los ISO digamos de de la estandarización de la seguridad de las de las fábricas pero eso digamos que a nivel técnico digamos de de las estructuras digamos de los sistemas de seguridad no sé a nivel legal cuál sería realmente la pues la repercusión que tuvo Bopal asumo que no mucha porque pues no se llegó a nada verdad entonces no hay cosa juzgada ahí entonces quizás digamos quedó como en en un arreglo extrajudicial pero te quedo viendo el el dato preciso ok les decía con el caso de Lenovo y el choque cultural Lenovo es una empresa relativamente joven verdad ya tiene sus añillos pero bueno no era tan conocida en el mundo occidental hasta que pues compran una una sección de de IBM si no me equivoco vamos a ver voy a ponerles aquí el enlace al al que se dice vamos a ver aquí ese articulito de Lenovo ese articulito digamos del caso básicamente cuenta cómo cómo fue que Lenovo que era una empresa digamos oriental incursiona ya en el mundo digamos occidental en el mercado occidental y ajá le compran a IBM pues una una sección digamos de su compañía de su negocio verdad es ThinkPad y bueno entonces el artículo dice que se tiran de cabeza dentro del escenario global verdad entonces dan el paso al frente como para incursionar en este mercado globalizado más allá de Asia de China y pues sufren un choque cultural verdad que a primera vista pues uno podría analizarlo como temas de relativismo cultural verdad los estadounidenses entonces tuvieron un choque con los orientales y los orientales con los estadounidenses y como que no fluyó muy bien la comunicación en un inicio verdad por el tipo de cultura que tienen verdad y ahí digamos que las diferencias culturales no se borran rápidamente verdad no es como de un día para otro entonces por ejemplo aquí pone una cita de este directivo que dice él está hablando digamos de la posición cultural china dice cuando estamos en desacuerdo en una reunión guardamos silencio pero los estadounidenses asumían que estábamos de acuerdo entonces las dinámicas de las reuniones como que no salían bien porque tenían patrones culturales distintos mientras que entonces para los estadounidenses tenían como eran como más extrovertidos si queremos verlo así verdad y bueno el punto fue que la compañía entonces tuvo pérdidas verdad cayó en el mercado de un 7.8 un 7.3 lo cual digamos por las magnitudes que ellos manejan debe ser buen dinero pero entonces al final la compañía entendió que quizás no era lo mejor como revolver todas las culturas en todo entonces pues empezó como a como asignar espacios digamos de la de la dinámica empresarial a cada grupo digamos y como dicen juntos pero no revueltos entonces por ahí lograron solventarlo verdad tuvieron digamos como un un traspié digamos de relativismo cultural pero bueno lograron pensar cómo resolverlo sin tener que pues que acrecentar las diferencias verdad más bien como aprovechando cada la potencialidad de cada cultura para diferentes digamos ámbitos del negocio eso no tiene mucha información verdad es como un referente cortito pero me parece importante para que ustedes vean es que Bopal es como muy grande verdad y tiene como que mucha cosa y uno dice qué caso más más trágico más grave de repente podemos encontrar entonces otros temas en casos digamos como como no tan digamos tan radicales tan tan problemáticos sino también en cosas digamos de modelo organizacional podemos llamarlo así por un lado hay también el caso que tiene que ver también con China de hecho de Abón creo que en algún momento se los comenté Abón estaba bueno está en una transformación para pues producir sus mercancías libres de maltrato animal y en bueno en eso entonces se han certificado para sus productos de Latinoamérica y el resto del mundo excepto China como libres de crueldad animal pero trataron de ingresar también al mercado chino y por regulación entonces en China los productos tienen que ser testados tienen que ser probados en animales entonces hay una línea digamos de productos de Abón que si tiene digamos pruebas en animales porque van para el mercado chino pero bueno ese caso no lo puse por ahí lo pueden revisar creo que en alguna otra clase quizás lo traiga pero bueno son casos paralelos ¿verdad? Abopal que es como el digamos el gran caso y y bueno pues ahí quizás la ustedes lo pueden revisar con más tiempo ahora aquí lo que queda es el enlace a la a la bitácora ¿verdad? que ya ustedes conocen y de mi parte chiquillos pues eso era lo que quería comentarles digamos con respecto a la lectura y al caso de Abopal hay un montón de cosas ahí y yo quiero que ustedes la exploren en el análisis yo les les agradezco que revisen el caso de Abopal si alguno digamos quiere revisar este también puede hacerlo no hay problema pero digamos que todo gira en torno a Abopal ¿verdad? la lectura ese videito que vimos entonces pues quizás Abopal se lleva entonces la la prioridad y quisiera entonces hacer un receso y después venir a hablar sobre el diseño de la investigación y pues eso sería entonces de mi parte en esta etapa no sé no sé si tienen alguna pregunta sobre la lectura sobre lo que hemos venido conversando algún comentario si no hacemos el receso no pues bueno entonces hagamos el receso a partir de ya seis y seis entonces regresamos en diez minutos a las seis y dieciséis esta es la la guía ¿verdad? que ustedes pues deberían seguir para establecer los pues bueno los lineamientos generales del diseño de la investigación que tienen que presentar la otra semana yo pues entiendo que ustedes están cargados y que pues que tienen mucha cosa encima si alguien lo requiere por favor díganme y yo les puedo extender un poco el tiempo de entrega no lo voy a hacer digamos de entrada porque pues bueno para eso está la fecha pero si ocupan tiempo yo les puedo dar tiempo entonces ¿de qué se trata esto de los trabajos de investigación? bueno como este es un seminario de ética pues de investigar en temas relacionados con ética como este es un seminario de ética y la ingeniería de investigar en temas vinculados con ética y la ingeniería entonces dentro de esa gran digamos gran categoría que es la ética y la ingeniería ustedes pueden escoger un tema libre que tenga que ver con ética y la ingeniería eso es digámoslo así el único requisito obviamente pues yo les voy a pues a solicitar también o se les solicita aquí que esa investigación tenga unas cuantas características verdad básicas y particulares para la ética y la ingeniería pero pues bueno lo primero entonces es señalarles que el tema es de escogencia libre siempre y cuando tenga vínculo con la ética y la ingeniería ok ese trabajo ustedes lo pueden hacer de manera individual en parejas en tríos en cuartetos en quintetos máximo cinco personas a menos que ya sea una situación como muy muy particular excepcional que me dice el profe pasó esto y esto y somos un grupo de seis bueno probablemente yo les diga que sí pero no es la norma verdad entonces grupos de cinco o menos y esta guía entonces es relativamente básica ustedes tienen otro documento ahí también les decía tienen otro documento que se llama el taller de la investigación que pues ese abunda un poquito más en cada uno de estos apartados pero yo creo que con la guía bien leída digamos se la pueden jugar lo primero tienen que cumplir con con todos estos apartados verdad introducción justificación estado de la cuestión marco teórico problema objetivos metodología bibliografía y ya eso que es el digamos el formatillo verdad la forma y la presentación aquí también antes de que se me olvide tienen pues los criterios de la rúbrica de cómo se les califica cada uno de estos aspectos entonces por favor revisen este documento porque aquí es donde está digamos las reglas del juego verdad entonces revísenlo bien para que ustedes lo pues no fallen en cosas muchas veces muy simples muy fáciles por decir algo en la introducción ustedes tienen que mencionar el problema de investigación entonces si no lo mencionan y ahí digamos falta entonces pierden aquí un porcentaje que era muy fácil de ganárselo solamente poniendo el problema de investigación que más adelante tienen un apartado que se llama problema de investigación sí verdad y probablemente aquí aquí vaya a estar digamos con mayor detalle sí pero la introducción es como el resumen ejecutivo entonces tiene que tener el problema si no tiene el problema ahí pierden digamos un porcentaje entonces por favor revisar bien la guía y la rúbrica ok ahora bien con la introducción que se solicita la introducción que es lo que implica una introducción les decía es el el resumen ejecutivo entonces tiene que tener un poquito de todo verdad es como la voy a usar una metáfora cinematográfica es como cuando uno ve el trailer de una película verdad como que lo deja uno con ganas de ver la película verdad uno dice uy vea que buena esa escena se veía que iba a estar emocionante que hay una persecución que aquí que allá no le da todos los detalles pero sí digamos como que invita a ver la peli bueno la introducción es algo así nos da una breve referencia al tema al problema de investigación cuál es el objeto de estudio que está ahí en discusión cuál es el contexto social y el periodo que tiene obviamente la breve referencia al abordaje metodológico es decir cómo se va a hacer esa investigación y un poquito de descripción de los apartados que va a llevar entonces esto es como la digámoslo así la forma de enganchar al lector verdad una buena introducción tiene que cumplir con ese objetivo como de despertar el interés del lector y obviamente pues dar como esos elementos básicos de estas de esto que también va a estar en general digamos en todo el resto del diseño pero aquí digamos como resumido digamos la esencia de lo que lleva a esa investigación ok para esto digamos se estima que no se lleven más de dos páginas podría ser un poco más pero a veces pasa lo siguiente hacen introducciones y empiecen ya a desarrollar incluso a pues a trabajar muchas cosas aquí en la introducción que tienen que estar en las otras partes entonces la introducción les queda súper documentada súper elaborada con un montón de cosas y en las otras partes digamos falta verdad entonces esto es como muy sintético muy resumido no digamos no no hagan aquí lo que tienen que hacer en otras partes verdad entonces con dos páginas bien hechas un poquito más quizás dos dos y media pero no más de eso digamos tienen el espacio suficiente para pues para hacer una una buena introducción la justificación bueno toda investigación tiene que poder justificarse si no literalmente es injustificada verdad entonces alguien les podría decir esa investigación es injustificada y ustedes ¿por qué? porque no tiene justificación yo sé que suena redundante y puede sonar un poco tonto pero hay que justificar por qué uno va a hacer la investigación que va a hacer por qué eso por qué tiene interés en desarrollar ese tipo de 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 tema de investigación entonces se les pide acá los siguientes aspectos tienen que mencionar entonces cuál es la importancia teórica digamos del de lo que están investigando por qué entonces es importante a nivel teórico aquí hay varias opciones puede ser porque exista un vacío de información entonces ustedes dicen vamos a analizar el caso de Bopal de la teoría del relativismo cultural porque no existen análisis sobre eso es falso verdad ya sabemos que Luisa Montucci tiene un trabajo sobre eso pero ustedes dicen bueno solo existe un trabajo de Luisa Montucci sobre el el relativismo cultural y el caso de Bopal entonces es muy poca información y nosotros queremos discutir otros aspectos del relativismo cultural y justifican a nivel teórico por qué es importante hacer eso bueno a nivel teórico también tienen que hacerlo a nivel social por qué es importante a nivel social este tema bueno porque muchas personas fueron afectadas todavía sigue contaminado el sitio a nivel social sigue habiendo mucha denuncia mucha preocupación por los afectados etcétera 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 la comunidad internacional no sabe el caso de Bopal hay que documentarlo más hay que publicarlo más etcétera y también tienen que presentar los antecedentes históricos verdad entonces tienen como tres líneos de justificación mencionar cuáles son referentes históricos es decir qué otros aspectos hay parecidos a eso que ustedes puedan puedan señalar la importancia teórica y la importancia social ok entonces si ustedes se van a la rúbrica ven que aquí la justificación entonces bueno esto va progresivamente verdad entonces dice la justificación hace referencia al menos tres antecedentes históricos tres aspectos teóricos y tres aspectos sociales entonces tienen que cumplir con todo esto para que tengan por decirlo aquí el rubro digamos con el porcentaje máximo qué pasa si solo ponen dos antecedentes teóricos bueno van para acá si solo hay un antecedente teórico van para acá si no hay antecedentes teóricos y si no hay justificaciones teóricas no puntúa ¿verdad? perdón 25 0.25 entonces por favor hagan ese trabajo como de contraste y ustedes dicen ah sí ya tenemos los tres referentes teóricos ya tenemos los tres referentes históricos y las tres justificaciones sociales ok eso para la justificación en el estado de la cuestión qué es esto del estado de la cuestión es como decir cuál es el estado de conocimiento que existe sobre el tema que ustedes están investigando entonces se trata de filtrar y de escoger las fuentes más importantes más significativas que han dicho ABCD sobre el tema que ustedes tienen ¿verdad? entonces de repente ustedes van a trabajar el caso de Bopal y empiezan a buscar y se dan cuenta que de Bopal existen no sé 400 artículos que hablan sobre ética y Bopal y ustedes dicen no es imposible que yo trabaje con esos 400 ¿verdad? pero ustedes dicen bueno ¿cuál es mi pregunta de investigación? y con esa pregunta entonces van a revisar esos 400 artículos que encontraron en Google Académico y dicen bueno de esos 400 los más importantes son estos 10 ¿verdad? y de esos 10 entonces ustedes dicen el más importante es este y después este y después este y después este y después este y los van a jerarquizar entonces en el estado de la cuestión lo que se pone lo que se indica es el artículo de Rodolfo González ética empresarial y Bopal señala esto y esto y esto que es importante para nuestra pregunta de investigación y nuestros objetivos por esto y eso entonces tienen que decir ¿qué es lo que existe sobre el tema que están investigando? de eso que existe ¿qué es lo más importante? y ¿para qué les sirve a ustedes en este trabajo con la pregunta de investigación que ustedes tienen con el con los objetivos que ustedes han formulado? entonces el estado de la cuestión es muy importante porque es donde uno dice y revise digamos qué es lo que se ha dicho sobre una situación por pongo un ejemplo futbolero ustedes quieren hacer una investigación sobre la valoración de Keylor Navas en el fútbol internacional ustedes dicen bueno tengo entonces que hacer un estado de la cuestión y ver qué se ha dicho en el fútbol internacional sobre Keylor Navas y van a encontrar ese montón de cosas ¿verdad? de la prensa nacional de la prensa española de la prensa francesa de la prensa qué sé yo de CONCACAF etcétera etcétera de las publicaciones de FIFA de un montón de ámbitos y ustedes van a decir bueno pero entonces esto tengo que delimitarlo tengo que ir haciéndolo más chiquitito porque no me da chance de hacerlo tan 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 amplio entonces en el estado de la cuestión ustedes tienen que también que ir filtrando cuál es la información más pertinente la más importante la que les va a servir más para lo que ustedes tengan interés de hacer entonces acá como ustedes pueden suponer tienen que tener también el estado de la cuestión ética qué es lo que quiero decir con esto que como el curso es un curso de ética la investigación tiene que ver con ética entonces aquí tenemos un estado de la cuestión que obligatoriamente tiene que revisar información relacionada con la ética puedo poner otro ejemplo de algo que no se debe hacer ustedes quieren investigar sobre no sé la el principio de obediencia en en empresas productoras de no sé de caña de azúcar ¿verdad? y uno dice sí es que los cañeros tienen mucho principio de obediencia ¿verdad? no tienen autonomía profesional ¿verdad? los ingenieros que trabajan ahí ingenieros agrónomos y ustedes entonces empiezan como a a tener esos presupuestos esas hipótesis preocupan tener documentado eso ¿verdad? o sea no no lo pueden hacer a partir de simples opiniones ocupan entonces revisar fuentes de información académica ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo a Google Académico Redalix Cielo los repositorios que paga el TEC Kimook que es un repositorio nacional en fin ese estado de la cuestión es un estado de la cuestión académico ¿verdad? ¿qué han dicho los profesores de ética los profesores de agronomía los profesores de ingenierías sobre esta situación? ¿verdad? ¿qué se ha trabajado? ¿qué se ha dicho? y es muy importante porque si ustedes no lo hacen bien terminan descubriendo el agua tibia ¿verdad? terminan diciendo algo que otra persona ya dijo que probablemente lo dijo mejor con mayor información con mayor criterio entonces uno no quiere digamos repetir lo que alguien ya dijo ¿verdad? para eso mejor entonces leo el artículo de esa otra persona lo que hay que hacer entonces es montarse sobre eso fulano dijo esto sultano dijo esto vengano dijo esto yo voy a agregar esto yo voy a contradecir a este porque los datos no son fieles voy entonces a hacer algo distinto a lo que han hecho otras personas generar un conocimiento nuevo ¿verdad? que ese es el el fin digamos de la formación universitaria producir conocimiento ok por favor fuentes académicas aquí en los estados de la cuestión no es como como que sea prohibido del todo pero por lo general uno no usa wikipedia ¿verdad? por decir algo rincón del vago sino que traten de usar revistas libros pueden usar audiovisuales también siempre y cuando lo citen adecuadamente ¿verdad? entonces el estado de la cuestión tiene que ser la crema de la crema por decirlo así lo más importante de lo más importante del tema que ustedes están investigando entonces pueden orientarse también con estas preguntas ¿verdad? ¿qué se conoce y qué no se conoce sobre el problema que se quiere investigar desde cuáles enfoques cuáles estudios de los que se han realizado aportan al trabajo de investigación que se quiere emprender cuáles coincidencias existen entre investigaciones puede que hayan investigaciones que sean muy 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 parecidas uno dice mira estos dos estaban haciendo un trabajo muy muy similar entonces uno dice bueno me sirve más este trabajo me sirve más este otro las limitaciones que puedan tener cuáles son preguntas pendientes también de respuesta a veces uno puede formular la investigación diciendo fulano está investigando tal cosa pero no preguntó por esto y esto y esto entonces yo quiero a través de la línea de investigación que abrió Rodolfo González seguir digamos explorando esta temática y digamos y si se montan sobre eso y y bueno aquí un poquito de las funciones ¿verdad? es dar una posición dentro del mundo académico que ustedes puedan decir mi investigación se va a insertar en la discusión sobre relativismo cultural en el caso de Bopal evidenciar la existencia de una investigación a veces son cuando eso es por lo general cuando son temas como muy muy recientes muy novedosos no hay mucho entonces es como para decir también vean aquí no hay mucho pero encontré tres artículos que hablaban sobre eso entonces ya se va conformando una temática de investigación un subámbito de investigación esto tiene que ver también por ejemplo con lo que hablábamos con Jan Ladrier de cómo se extiende el dominio de la ética cómo ante nuevas situaciones va creciendo la ética bueno el estado de la cuestión sirve también para eso para mostrar cómo ha ido creciendo un área de discusión y bueno sirve también para que ustedes se muestren como investigadores que manejan el tema ¿verdad? por decir algo ustedes quieren investigar el tema de latinismo cultural y Bopal y en el estado de la cuestión no aparece el artículo de Luisa Montucci entonces yo ya sospecharía que pues que no hicieron una buena revisión de la de la información porque ese artículo es muy famoso es muy útil es muy conocido y pues bueno puede puede ayudarles entonces ¿qué pasa? que tienen digamos que hacerlo bien porque no van a poner cualquier cosa y no es la gracia poner cualquier cosa sino poner lo que más sirve ¿verdad? Otra segundito ok bueno esto con el estado de la cuestión con el marco teórico el marco teórico pues también es muy importante en buena teoría surge se desprende del estado de la cuestión y es básicamente que ustedes definan cuál es la teoría sobre la cual van a argumentar sobre la con la cual van a trabajar pongo un ejemplo ustedes quieren trabajar un ejemplo ficticio ¿verdad? quieren trabajar el tema de aborto en Costa Rica ok bueno está bien el tema digamos que no tiene que ver con ética y ingeniería pero me sirve de ejemplo entonces tema de aborto en Costa Rica y ustedes empiezan a buscar y en el estado de la cuestión entonces encuentran un montón de cosas pero en el marco teórico entonces tienen que definir de todo ese montón de cosas que encuentran con qué teorías ustedes quieren trabajar por ejemplo podrían decir bueno yo dentro de mi posicionamiento teórico voy a hacer esta investigación sobre el aborto en Costa Rica a partir de la teoría de los derechos humanos ¿verdad? entonces se van a enfocar en ese tema con esta teoría otros podrían decir no yo voy a trabajar el tema del aborto en Costa Rica a partir de la teoría de la iglesia católica entonces bueno van enfocados en esa teoría otros podrían decir entonces no yo voy a trabajar el tema del aborto en Costa Rica a partir de el enfoque feminista de de X autora ¿verdad? entonces puede que haya muchas diferentes teorías sobre una situación sobre un problema de investigación sobre un tema de investigación ustedes aquí lo que tienen que decir es con cuál teoría ustedes van a trabajar yo les recomiendo que se queden con una quizás digamos que hagan algún tipo de fusión teórica pero que no mezclen mucha cosa porque esas son investigaciones pequeñitas y a veces los modelos teóricos como que no calzan del todo bien entonces pues no es que no se pueda claro que se puede hacer digamos híbridos teóricos es muy común también verlos pero en este nivel en el que ustedes están eso se les puede complicar entonces recomendación por ejemplo ustedes pueden decir bueno vamos a hablar de la ética vamos a trabajar el tema no sé del relativismo cultural en Bhopal con la teoría sobre la autonomía profesional y el principio de obediencia que señala Carl Mitchell entonces ustedes lo que van a decir es yo quiero enfocar Bhopal pero lo quiero enfocar con esta teoría que me dice que los ingenieros entonces por presiones externas pierden autonomía y que entonces siguen órdenes ciegamente y que eso pues genera problemas esa teoría entonces es por decirlo así como el el ADN del del trabajo ¿verdad? es el referente que ustedes van a a utilizar para construir toda la investigación o por lo menos buena parte de la investigación entonces es importante tiene que tener este marco teórico es una teoría digamos es un marco teórico de teoría ética ¿verdad? a veces me ha pasado que quizás no tanto en este curso más en el de filosóficos que cuando están haciendo un marco teórico lo que me hacen es un marco teórico de agronomía o de computación o de otra área y lo que vemos más en este curso son teorías éticas abordajes éticos entonces aquí la teoría digamos tiene que ser teoría ética ¿verdad? si ustedes van a la rúbrica pues eso es lo que van a ver aquí en la rúbrica marco teórico el marco teórico expone de forma precisa sintética y articulada cinco o más referentes teóricos conceptuales que sustentarían la investigación ¿ok? entonces no es lo mismo un marco teórico que un marco conceptual ¿verdad? pero pueden aprovechar y también en las bitácoras que ustedes tienen ya tienen una buena una buena colección de conceptos éticos ¿verdad? y de teorías éticas ahí entonces pueden aprovechar eso mi recomendación es que que lo hagan para eso está la bitácora pensada y pues también ya ustedes entonces no empiezan de cero ¿verdad? es decir ya el curso les ha dado algunos insumos teóricos para que ustedes puedan aquí formular el marco teórico también se me olvidaba antes en la justificación como ustedes tienen que justificar también a nivel teórico tienen que dar al menos tres elementos tres justificaciones teóricas esas justificaciones teóricas entonces las pueden aprovechar también aquí como parte de ese marco teórico de hecho es lo más común que el marco teórico que la justificación teórica calce con el marco teórico ¿verdad? porque bueno eso le da como coherencia al trabajo ¿verdad? entonces si aquí van a hablar de que van a utilizar un no sé un marco teórico de ética ambiental entonces de repente en la justificación también una de esas justificaciones teóricas tiene que ver entonces con ética ambiental ¿verdad? entonces esto con el marco teórico el problema de investigación es el nudo digámoslo así central del trabajo ¿verdad? aquí es donde se amarra todo el problema tienen que formularlo a modo de pregunta ¿verdad? y tiene que tener variables y criterios elementos éticos digamos en en esa formulación de la pregunta entonces si mal no recuerda ustedes se les piden tres criterios éticos voy a ver la rúbrica dice problema de investigación el problema se expresa a modo de pregunta presenta en relación entre al menos dos variables y aborda al menos tres temas éticos ¿ok? tienen que tener al menos tres temas de ética en la ingeniería ¿verdad? puede ser que se yo mecanismos de evasión de la responsabilidad de ética ambiental responsabilidad social principio de obediencia los que ustedes quieran obviamente que sean digamos viables en el contexto de una investigación cortita que tengan que ver pues bueno con lo que se ha visto en el curso ¿verdad? entonces tienen que tener al menos tres temas éticos y generales y al menos dos variables ¿cómo es esto de los variables? entonces por ejemplo variable pueden decir la afectación a los mantos acuíferos en Mopal entonces ahí tenemos Mopal variable uno y mantos acuíferos variable dos entonces ustedes tienen que armar la pregunta de manera que esas variables estén amarradas con los criterios éticos ¿verdad? entonces ustedes pueden decir como ¿cuáles son los criterios éticos ambientales de responsabilidad social y de autonomía profesional vinculados con la afectación al recurso hídrico y a los seres humanos en la catástrofe de Mopal por decir algo ¿verdad? tienen los tres componentes ético y generales ¿verdad? esos tres temas y también las dos variables es como decir ocupamos esto es como voy a poner un ejemplo ya gastronómico eso es como decir vamos a hacer una receta y en esa receta yo ocupo que tengan tres elementos por decirlo así de de hortalizas y tres elementos de harinas ¿verdad? es como decir vamos a hacer una lasaña y en la lasaña entonces voy a tener bueno las laminitas de la lasaña y no sé la la carne molida y después tengo que tener los condimentos el palmito el pollo la carne molida y pollo está buena la lasaña entonces vamos a hacer como esa esa receta con más de un solo elemento porque si no es como que ustedes hagan una pregunta que puede ser llamémosla así muy simplona ¿verdad? es como que ustedes digan ¿cuáles son los criterios ambientales del caso de Bopal eso pueden pueden distinguirlo más ¿verdad? pueden haber un montón de criterios ambientales entonces ahí la idea es que los lo hagan lo más específico posible eso es como decir entonces vamos a hacer una lasaña de de carne molida y solo es la lasaña y la carne molida y sin chile ni cebolla ni nada ni queso ni nada entonces no es la mejor lasaña ¿verdad? entonces la idea es que ustedes aquí combinen al menos esos esos elementos si me expliqué bien chiquillos yo siento que quizás los los pude enredar más ¿hay alguna pregunta sobre esto? si me entendieron mis ejemplos gastronómicos que a veces también me gustaría no sé qué volver a explicar un momentito de esto otra vez lo vuelvo a explicar ok vamos a ver el problema es el eje de la de la investigación ¿verdad? todo va a girar alrededor del problema entonces lo que ustedes tienen que amarrar en ese nudo del problema en ese eje son temas éticos y variables que no necesariamente son éticas que pueden ser por ejemplo los elementos del objeto de estudio entonces tenemos que combinar esas dos cosas para que la pregunta de investigación esté digamos tenga carnita por decirlo así ¿verdad? tengan elementos para trabajar entonces por ejemplo esos tres temas éticos y generibles que se les pide después se van a transformar en tres objetivos ¿verdad? cada objetivo va a dedicarse a un tema ético entonces si ustedes como parte de esos tres temas éticos tenían ética ambiental responsabilidad profesional o autonomía profesional y extensión del dominio de la ética entonces si ustedes tienen esos tres elementos a la hora de que desarrollen los objetivos va a haber un objetivo para cada uno de ellos ¿verdad? lo van ya a nivel de los objetivos estos elementos estos tres temas se traducen en como en mini ámbitos de investigación que van a contribuir a responder la pregunta y la investigación en general entonces el problema es una pregunta formulada que amarra esos tres objetivos esos tres elementos perdón con las dos variables y el objetivo general va a ser digamos una va a ser como darle vuelta a la pregunta de investigación al problema de investigación entonces el problema digámoslo así nos va a dar el objetivo general y el objetivo general nos va a dar el objetivo específico entonces los elementos que uno tenga aquí en el problema los vamos a tener que trasladar y reflejar en el objetivo general y después en los objetivos específicos los vamos a desagregar los vamos a analizar por separado a particularizar ok que es lo que les quiero que es lo que quiero dejar claro con esto que tienen que ser temas de ética en la ingeniería verdad porque es un curso de ética en la ingeniería entonces ese es como el el interés del curso verdad que ustedes investiguen en pues en la temática del curso si esto fuera un curso de seguridad y salud ocupacional entonces aquí entonces se les pedirían temas de seguridad y salud ocupacional verdad cada curso con su con su objeto de investigación con las variables entonces lo que pueden hacer es presentar cuál es el objeto que ustedes quieren estudiar el tema que ustedes quieren estudiar por ejemplo el caso de Bopal entonces con Bopal ya Bopal sería digamos una variable verdad pero qué quieren estudiar ustedes de Bopal ah profe yo quiero estudiar entonces la responsabilidad bueno eso es un tema ético verdad ok bueno sí Bopal podríamos pensarlo como lo hacemos en la bitácora en la bitácora ustedes tienen que identificar problemas verdad y tienen que identificar conceptos éticos para analizar esos problemas bueno aquí es algo parecido tienen que amarrar en esa pregunta cuáles son digámoslo así los los problemas o los temas éticos que ustedes quieren trabajar y con qué teoría ética lo van a trabajar sí un poco mejor Keiland sí mucho mejor gracias con gusto igual vamos a ver por lo general la primera vez que ustedes me hacen llegar el trabajo esto hay que hacerle ajustes verdad al problema yo les voy a decir chiquillos vean hagamos aquí un ajustito cambiemos esto quitemos esto pongamos entonces mi recomendación es que me escriban y me digan profe cómo cómo ve usted este problema qué tal con las variables qué tal con los temas éticos qué le ponemos qué le quitamos yo les hago también las recomendaciones particulares entonces esto con el problema vamos a ver aquí está el problema verdad y con los objetivos el objetivo les decía es por decirlo así darle vuelta al problema y lo que tenemos que hacer entonces es tratar de explicar cómo vamos a responder esa pregunta verdad entonces por lo general los objetivos deben responder para que estén bien formulados digamos que tengan coherencia y que se formulen digamos adecuadamente deben responder a tres preguntas qué cómo y para qué entonces lo que hacemos es preguntarle al verbo esas preguntas por lo general los objetivos por lo general no deben formularse en un verbo en infinitivo verdad entonces por aquí tenemos el ejemplo desarrollar verdad bueno tenemos ya un verbo en infinitivo mi recomendación es que ustedes utilicen verbos como analizar como interpretar como discutir como comparar cuando utilizan verbos por ejemplo como identificar identificar es un verbo de primer nivel qué quiere decir esto que identificar es decir es eso verdad y e identifican lo que sea que estén identificando pero eso es relativamente sencillo verdad qué es lo que pasa que como este es un seminario de ética y la ética es un saber reflexivo etcétera lo que ocupamos es un poquito más de reflexión de análisis entonces yo les recomiendo esos verbos analizar discutir comparar etcétera entonces primero buscamos un verbo que nos sirva verdad desarrollar desarrollar que viene aquí en el ejemplo qué van a desarrollar entonces ustedes dicen bueno vamos a desarrollar esto y esto y esto cómo lo vamos a desarrollar mediante paso esto y este paso para qué lo vamos a desarrollar entonces si el objetivo está bien formulado debería poder responder a esas tres preguntas qué cómo y para qué qué van a desarrollar protocolos cómo lo van a desarrollar mediante el análisis de la normativa vigente para qué lo van a desarrollar para la prevención y resolución de conflictos entonces el objetivo que diría así desarrollar protocolos mediante el análisis de la normativa vigente para la prevención y resolución de conflictos entonces tiene que tener esas tres digamos respuestas qué cómo y para qué a veces pasa que ustedes hacen un objetivo y sólo le ponen el qué desarrollar el criterio de ética ambiental hijo de púchica y cómo van a hacer eso ah profe yo voy a comparar esta lectura con estos datos y bueno entonces ponen eso cómo lo van a desarrollar para qué lo van a desarrollar aquí hay un error muy común para concientizar a las personas de lo que pasó en Bopal hijo de púchica pero ese trabajo entonces lo van a publicar en la nación lo van a no sé a hacer una cadena de prensa y le van a mandar el video a las personas de Bopal y verdad el para qué tiene que tener digamos una estructura a lo interno de la investigación tiene que estar amarrado al interno no tiene que ser digamos un carácter divulgativo por lo menos no en estas investigaciones porque estas son investigaciones cortitas que sólo las voy a leer yo entonces ¿para qué? para concientizar a los consumidores eso no va a pasar ¿verdad? para concientizar al profesor podría ser así pero pero digamos que tampoco es un para qué digamos válido tiene que ser con una con una finalidad con un para qué intrínseco a la investigación ¿verdad? que puede tener un componente digámoslo así teórico para solventar un vacío en la bibliografía sobre tal tema ¿verdad? entonces ustedes dicen hay un vacío en la investigación sobre Bofale y el relativismo cultural y nosotros vamos a hacer esto para llenar para contribuir en la documentación de esa situación bueno eso es muy válido ¿verdad? eso incluso lo pueden usar para la bibliografía ¿verdad? para la bibliografía perdón para la justificación a veces uno puede justificar diciendo este tema es muy importante y no hay nada entonces yo le voy a entrar porque quiero quiero contribuir en llenar ese vacío académico entonces con el objetivo a nivel del objetivo general por lo menos que respondan esas tres preguntas los objetivos específicos como les decía lo que vamos a hacer es hacer más detallado las variables los temas éticos que ustedes tienen en el objetivo general y en la pregunta entonces es el ¿al que se me hizo? la pregunta es por decirlo así la materia prima con esa pregunta con eso que ustedes tengan en la pregunta le dan vuelta y digamos la la formulan como objetivo tenemos el objetivo general y ese objetivo general entonces esos temas éticos que tienen que estar ahí los vamos a separar y vamos a hacer cada uno un objetivo digamos enfocado en un aspecto particular un segundo chiquillos ok entonces bueno también errores que que pasan cuando cuando se formulan objetivos una una acción que ustedes tienen que hacer sí o sí es revisar la bibliografía ¿verdad? entonces digamos que no se vale o no no tiene sentido poner como un objetivo revisar la bibliografía existente sobre X problema porque eso lo tienen que hacer sí o sí esto es parte de la metodología ¿verdad? del estado de la cuestión no parte de los objetivos ok otro error plantear cosas fuera de la competencia de lo que ustedes pueden hacer eliminar la contaminación ambiental de los ríos en Costa Rica eso no lo van a poder hacer ustedes en dos meses que tienen para la investigación ni en un año ni en seis años es decir se sale de lo que ustedes pueden hacer en el marco de este curso entonces estas son investigaciones chiquititas con poquito tiempo donde ustedes tienen que delimitarlo lo mejor posible porque no tienen mucho margen digamos temporal para para hacer algo muy 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 pretencioso ¿verdad? entonces tiene que ser algo sencillo bien armado y que ustedes puedan tener los resultados en dos meses y un poquito más ¿verdad? aquí hay dos dos errores también comunes también comunes por ejemplo los verbos solo se utiliza un verbo por objetivo entonces aquí tenemos dos tratar de eliminar aquí debería ser entonces eliminar ¿verdad? pero ¿qué pasa? que hay una ambigüedad tratar de eliminar la violencia doméstica no están diciendo como algo concreto voy a tratar de eliminar la violencia eso no queda en nada ¿verdad? primero dos verbos no se hace dos verbos es un verbo por objetivo y segundo que el verbo entonces sea lo más concreto posible ¿verdad? analizar esto y esto y esto algo concreto que vayan a analizar algo particular analizar toda la literatura sobre Bopal ¿verdad? eso no lo van a poder hacer ok y bueno con la metodología la metodología metodología métodos es una palabra de origen griego que significa camino entonces la metodología es ¿cuál es el camino que ustedes van a seguir? ¿cuál es el paso a paso? ¿cuáles son las actividades las acciones que van a seguir para cumplir los objetivos específicos el objetivo general y dar respuesta a la pregunta de investigación entonces en este trabajo como ustedes tienen poquito tiempo y es un trabajo en el marco de un curso yo no les pido a ustedes que ustedes hagan trabajo de campo ¿verdad? menos en el contexto de la pandemia es decir ustedes no van a salir de sus casas para hacer esta investigación bueno a menos que quieran ¿verdad? unirse en grupo ir a trabajar en conjunto pero no tienen que digamos que hacer trabajo de campo ¿qué quiero decir con esto? que es una investigación y eso pónganlo todos por favor es una investigación de revisión documental ustedes van a revisar documentos es lo que van a hacer ¿verdad? no van a hacer encuestas no van a hacer visitas a una empresa y hacer entrevistas no van a revisar documentos ¿ok? entonces lo que van a hacer es revisión documental eso digamos a manera general pero de manera específica tienen que describir cuál es el paso a paso cuál es el camino de lo que ustedes quieren hacer entonces si ustedes quieren hacer un análisis bueno tienen que describir el paso a paso de cómo cómo será ese análisis qué es lo que van a analizar con qué criterios ¿verdad? dar detalles de qué van a analizar si quieren hacer una interpretación si quieren hacer una comparación dependiendo del objetivo que ustedes tengan tienen que describirlo y se hace para los objetivos específicos entonces objetivo específico uno analizar el caso de la situación de Bopal desde la ética ambiental bueno entonces tienen que decir bueno vamos a analizar la contaminación del recurso hídrico con criterios de responsabilidad intergeneracional y cómo las personas que hoy viven en Bopal siguen tomando agua contaminada ¿verdad? y explican ahí qué es lo que van a hacer paso a paso para cada uno de los objetivos específicos ¿verdad? por lo general también esto implica entonces qué tipo de investigación van a llevar a cabo las investigaciones son cuantitativas cualitativas o mixtas ¿verdad? entonces si ustedes van a trabajar con digamos con cifras y quieren aprovechar datos cuantitativos entonces la investigación sería cuantitativa o mixta ¿verdad? si ustedes no quieren trabajar con cifras y quieren hacer más bien un análisis conceptual reflexivo eso es más cualitativo ¿verdad? eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer pero hay que indicarlo ¿verdad? entonces el tipo de investigación ya les dije investigación de revisión bibliográfica dependiendo de lo que vayan a hacer le ponen cual y cuantit mixta y cómo lo van a llevar a cabo ¿verdad? en el objetivo 1 se van a seguir paso 1, 2, 3, 4 el objetivo 2 tiene paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el objetivo 3 tiene paso 1 y 2 ¿verdad? entonces tienen que describir cuáles son las etapas que va a llevar la investigación ojo no solo el diseño a veces ponen como si revisamos la información que la encontramos en Google Académico y filtramos y decidimos que estos eran los 5 mejores artículos eso está bien y eso lo pueden poner pero esa es la etapa digamos de revisión de la literatura de acceso a la información esa es como la metodología de la documentación tienen que ser específicos sobre cómo van a desarrollar los objetivos ¿ok? y bueno por aquí entonces también algunas preguntas preguntas que les van a orientar por ejemplo ¿cuáles son las variables y los indicadores alrededor de los cuales se buscarán datos? entonces esto de variables e indicadores es parecido digamos podrían tomarlo con lo que estaba en la pregunta de ¿cuáles son los temas éticos? bueno entonces ustedes dicen en la metodología nos vamos a enfocar en la responsabilidad social el principio de responsabilidad intergeneracional la autonomía profesional los mecanismos de evasión de la responsabilidad ustedes tienen que definir en la metodología qué es lo que andan buscando ¿verdad? y qué es lo que quieren encontrar entonces eso entre más específico y entre mejor lo delimiten aquí en el diseño pues es más fácil a la hora del reporte final porque ustedes ya saben qué es lo que van a ir a buscar ya saben qué es lo que les interesa y sí ¿me explico? ¿alguna pregunta sobre esto de la metodología? no por el momento profe tengo una pregunta ¿cuántas bibliografías cuántas fuentes recomienda a usted buscar ya sea libros videos documentales vean eso aquí también en la rúbrica lo cuantificamos porque como es una investigación cortita no pueden ser tantísimos ¿qué se me hizo el estado de la cuestión? ok cinco más de cinco referencias ok entonces esto va progresivamente ¿verdad? entonces para tener todo el puntaje al menos cinco pueden ser más pero al menos cinco referencias ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? que tienen que escoger las mejores cinco como decía antes pero que a esas cinco las utilicen ¿verdad? muchas veces yo veo que ponen cinco artículos y de esos cinco utilizaron uno no tiene gracia ¿verdad? si yo pongo cinco es porque esos cinco los voy a les voy a sacar el jugo en estos cinco pueden ir lecturas del curso por ejemplo ustedes dicen ah no es que la lectura de Luisa Montucci es muy útil y yo la voy a utilizar porque me sirve es de las mejores que encontré bueno entonces ponen la lectura de Luisa Montucci o las lecturas de Carl Litscham o las lecturas de Félix Lizano sobre ética y la ingeniería eso va a depender del tema ¿verdad? y ustedes dicen si esta lectura del curso me sirve bastante porque me presenta una situación un tema como en el caso de Bopal en la lectura de Luisa Montucci porque me presenta una teoría que yo quiero trabajar que se yo que ustedes digan no yo quiero analizar la dimensión ética de la profesión y eso estaba en la lectura de don Antonio Marlaska entonces y la lectura de don Antonio Marlaska no puede faltar ¿verdad? pero entonces son pocas pero eso sí tienen que ser las mejores ¿verdad? cinco o más al menos cinco para obtener todo el puntaje no vi quién fue el que me hizo la pregunta pero espero que quede claro ok ok gracias con gusto René ok bueno y bueno finalmente aquí ya pues la bibliografía ¿verdad? que eso pues no no tiene mucha ciencia ¿verdad? es poner digamos las fuentes de información en formato APA y aquí un poquillo de las digamos de los lineamientos de formato ¿verdad? apegándose a APA solo que hay con algunos algunos ajustes como los márgenes justificados a mí no me gusta el margen digamos sin justificar entonces margen justificado y un poquillo digamos aquí letra Times New Roman espaciado a 1.5 por lo demás digamos cosas estándar ¿verdad? y bueno ya eso eso son digamos lo de la guía y ya aquí lo que viene es la la búbrica preguntas chiquillos algún comentario sobre la guía para el diseño sin comentario sin preguntas bueno quedó abierto quedó disponible quedó atento y pues al correo al correo electrónico para que ustedes bueno a los chats también para que ustedes puedan ahí hacer sus consultas yo les cuento yo les con mucho gusto les ayudo a revisar el documento antes de que lo entreguen eso me parece que ayuda mucho porque atajamos problemas antes de digamos ya de la etapa de calificación si ocupan un poquito más de tiempo yo también les puedo dar un poco más de tiempo y pues bueno ahí pues me escriben también recuerden en el tech digital ustedes tienen una voy a enseñarles aquí en el tech digital para que lo vean vamos a ver un segundillo aquí en el tech digital tienen esta carpetita de material de apoyo para evaluaciones entonces aquí pues tienen un listado de temas ¿verdad? que podrían servirles tienen este librito que es un librito que se llama el taller de la investigación que está hecho por un colega filósofo del tech digamos que trabaja allá en Cartago fue compañero mío él es una generación mayor pero bueno fue compañero mío en un par de cursos de la U profesor Wilmer Casasola y pues bueno aquí le hacen un documento digamos como con más detalles de cómo desarrollar la investigación este tipo de investigaciones entonces también es de gran ayuda si lo revisan les va les va a meter el hombro y pues aquí son un par de manuales de APA para aquello de que se les complique un poquillo ahí cómo hacer las referencias las citas esas cosillas entonces esto les puede ayudar pueden escoger temas de aquí pueden escoger temas digamos también por su propia cuenta eso sí que el tema tenga que ver con ética en la ingeniería bueno pues eso sería de mi parte chicos profe este en qué parte es que está el documento de la guía y la pública ok eso está aquí en evaluaciones en la pestaña de evaluaciones digámoslo así aquí en vista estudiante a donde estaba el examen digamos aquí en este mismo en esta interfaz ustedes se van acá donde dice monografía despliegan acá aquí el diseño de investigación aquí el archivo todo junto ese es el archivo que les enseñé creo que ustedes lo están viendo ¿verdad? sí, sí ya lo buscaban en documentos no están en documentos están en evaluaciones entonces pues bueno aquí está la guía aquí está la rúbrica esto para la para el diseño igual acá para el reporte final aquí tienen el documento él también con las indicaciones para el reporte final y con la rúbrica para el reporte final también está ahí en evaluaciones chiquillos algo si quieran aclarar algo que les pueda ayudar ¿profe? sí la edición de APA que hay que usar es la 7 sí si usáramos la 6 es que a veces uno encuentra más información de la 6 que de la 7 que es la última pueden usar la 6 no hay ningún problema es decir yo no me voy a poner a bajarles puntos por esos ajustes pequeñitos que hace APA cosas importantes que sí o sí hay que hacer bueno cuando son citas directas hay que indicar el apellido del año de la publicación y el número de página ¿verdad? eso pero pueden usar la sexta edición no hay problema ok gracias de hecho yo le hago un ajuste porque yo les pido el margen justificado ¿verdad? que ya APA séptima edición yo creo que desde la sexta ya no lo piden o sea como que no me acostumbro a ver el documento sin justificar me parece como como desordenado mi percepción además APA no me cae muy bien de hecho se me pasa y les cuento por qué para que no crean que que digamos que es un que es antojadizo APA es la American Psychologist Association la asociación americana de psicólogos y como son un grupo digamos de psicólogos profesionales estadounidenses han estado involucrados en un montón de investigaciones con el ejército norteamericano que dejan mucho que desear entonces digamos que yo no no soy fiel de APA pero en ciencias sociales en filosofía es el formato de citación que se utiliza como formato de citación hay que usarlo como grupo de investigadores digamos que no me caen bien en fin lo dejo ahí yo tampoco me acostumbro pero traer un documento sin justificar pienso parecido a usted si si yo soy como no sé me gusta verlo rectito pero bueno y así lo pide APA verdad lo vacilón es cuando uno ve una publicación en alguna revista y todos vienen justificados y uno dice entonces para qué APA por lo menos para qué lo de los márgenes lo de los márgenes justificados bueno ya eso es va a depender digamos de la de la revista de la publicación pero por lo general vienen justificados chiquillos si no hay más nada pues los dejo por aquí y deseándoles que también se agrupen ah bueno eso se me olvidaba si alguien no tiene grupo pues también me pueden poner un correo y de repente yo agrupo a los que están sin grupo verdad yo les digo mira no sé Esteban estás en grupo Ignacio estás en grupo entonces por qué no trabajan juntos ya sin grupo de dos o de tres entonces yo no sé y quizás les pregunto si ya todos tienen grupo o si hay alguien todavía que no tenga grupo porque de repente los puedo juntar de una vez entonces quizás abren micrófono o reaccionan o ponen en el chat yo no tengo grupo como para que nos demos cuenta que hay gente que está digamos a la búsqueda de grupo y de repente entonces los podemos unir recuerden que pueden trabajar solos si se acomodan mejor solos si quieren hacerlo en parejas en parejas trigos cuartetos máximo cinco Rebeca usted ya tiene grupo sí profe yo tengo grupo ok Sandra usted ya tiene grupo lo voy a hacer sola profe lo voy a hacer sola ok Ignacio ya tienes grupo se supone que sí ok Mario ya tienes grupo sí profe yo tengo grupo ok alguien que no tenga grupo chiquillos o que lo quiera digamos que lo quiera hacer solo bueno lo intenté intenté agruparlos pero al parecer ya todos estaban agrupados lo cual me parece bien o por lo menos lo quieren hacer solos entonces también que van las órdenes chiquillos para ayudarles en eso de mi parte eso sería por hoy nos vemos la otra semana muchos éxitos todavía profe gracias si más bien todavía profe buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chicos estén bien profe ¿cómo está? paola deme un segundo ok perdón qué pena salud gracias no me dio chance de apagar la cámara tranquilo ok yo quería pedirle consulta para el viernes no sé si tiene disponibilidad de horas o que está muy difícil vamos a ver yo sé que tengo que hacer cosas viernes deme chance nada más para acordarme tengo clase en la mañana y en la tarde tengo una reunión a las 3 vamos a ver que más tengo el viernes que más tengo el viernes y por el momento creo que eso paola podría ayudarle viernes tipo vamos a ver tipo una de la tarde dura mucho la reunión profe o usted a qué hora sale y las viernes bien en teoría salgo a las a las 4 pero esa es una reunión con gente de Cartago que ellos salen a las 4 y media entonces casi siempre me dejan ahí hasta las 4 y media podría en la mañana antes de las 8 y 30 porque empiezo clase a las 8 y 50 entonces podría ser como madrugar no sé tipo 7 de la mañana 7 y media yo no tengo problema no sé si a usted le queda muy incómodo madrugar no 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 yo entro a las 7 o sea yo a las 7 estoy en el frente de la compu eso yo también todo el día es que si los vienes a las 9 y 50 hasta las 3 de la tarde y es que de 2 a 3 tengo un quiz entonces bueno si le parece entonces lo hacemos tempranito 7 y media está bien sí porque bueno ya no lo hemos yo vi que usted me dejó un comentario ahí arriba en la introducción porque yo ya la estoy empezando a desarrollar porque bueno lo vi ahora que 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 no mis compañeros no como que lo van trabajando y no lo han subido dijeron que ya estaban como poniéndole unas cosillas y unos verdad no todos y que ya luego lo subían entonces para di yo avanzar con eso yo espero que de aquí al viernes ya poder por lo menos haber terminado toda la introducción para di para que ustedes me la revisen y no sé ahí le pienso ayudar a un compañero entonces también para para hacerle consultas sí yo de hecho la vi ahora y lo que te puse es que pusieran el problema como a modo de pregunta con pregunta ajá que no está lo demás di pues di estaba como emborrador entonces lo vi pero que los chiquillos lo van trabajando como no en el drive sino como aparte bueno porque yo chiquillos están trabajando es que no he visto que ellos subieron una de misisipa pero es que estamos bueno al menos yo me dice Mario trabajo primero una compra y luego lo subo el drive está bien eso está bien exacto pero quizás de aquí al viernes ya lo tienen en el drive de hecho entonces tal vez así me le he hecho un oje a todo lo que tengamos sí ahí me Paola nada más para que para hacerle llegar el enlace sobre el mismo correo si quiere nada más dígame profe nos vemos el viernes a las siete y media para yo responderle por ahí ajá está ahí entonces ahora le mando correo mañana cuando usted guste pero mañana puede ser como para tenerlo ahí yo lo voy a poner ahí digamos yo lo voy a poner ahí con un pin para que no se me olvide pero está bien está bien bro nada más que me recuerde por favor está bien muchísimas gracias con todo gusto pura vida nos vemos bueno chao chao